¡Suscríbete! 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 Que me da el pasado, suave el tiempo Me levanta sin la vida, yo te estaba satay Me sale en el huelto, me levanta sin la mente No me desaprendo, yo se le hace el escenario Es tan favorable, la sangre soy, yo te haría Me saltan bien, que podés oponer a pecados Miren la milería, la revolución Yo voy a pensar, no voy a acelerar No voy a dar uno, no se va a hacer el pelo Tengo la milería, la revolución La revolución, la revolución, la revolución Me levanta sin la ley, la mayoría es vuelvo Si yo, mi intención es valer Mirad, 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 mirad No voy, no voy a jugar Me hace el deporte, no voy a jugar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!